Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Gibraltar ya habéis escuchado la voz ya sabemos que estamos en Alterwatch, Mirrorwatch, vamos a ver, vamos a elegir a Reinhardt a ver qué tal, qué tal se nos da hoy nuestro querido hombre fortote vamos a ver qué tal, a ver, ok, bueno vamos a saludar que están saludando todos vamos a ver, vamos para allá, qué tal, gente, habéis jugado, madre mía mira, ah claro, bueno bueno, pues gente, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal se nos da, aquí tiene el escudo potentoso nuestro querido Reinhardt y veremos a ver tío, lo tengo para que disparen, por qué no disparan ah, vale, que sí, que sí, que sí que están disparando, vale ok vale, espérate, un segundito vale ok vale vale vale, no me la he llevado por delante eh, 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 pero tía vale tío, 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 tío ahí está eh, eh, eh eh, eh eh de verdad, eh acá va claro, ese sonido es el de el de Reinhardt vale, vale vale bueno, yo lo pongo, por si acaso hola vale, un segundito vale ok vale ahí estás estoy escuchando y no sé por dónde vale 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 vamos a ver vale un segundito que me muero que me muero bueno te vas a ir tú vale vale ¿dónde está? vale, está allá está allá ok vale 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 gracias no mierda me he equivocado de lado me he equivocado de lado ok ahí va mierda que está aquí que no la veía yo ¿dónde está? what vale ¿dónde está? ¿dónde está? vale tío, yo no sé yo no sé cómo voy ¿vale? yo no sé cómo voy vale tío, me está ok hola hola vale eh, eh, eh titi, titi vale ok ok aquí protegemos ¿dónde está? tío, cuando me está dando así no sé para dónde va ahí está vale vale se ha ido para allá ok para allá a ver si sale vale vamos a ver ¡epa! vale ok no, no ¿dónde estás? a ver da, otra vez para afuera vale tío voy ven aquí ven no mierda no, no espérate que me voy yo sola ¿dónde vas? ¿dónde vas? bueno está el otro para allá pero claro vale ven aquí ven no sé dónde está no sé dónde está tío me cuesta eh vale ok ok vale ¿dónde está? vale tío, te has equivocado eh uff necesito 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 un poquito vale 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 ay uff jajaja tío voy voy no sé cómo voy eh voy perdonadme esta partida que estoy intentando controlar las habilidades de Reinhard que es la primera vez que voy con ellas no me fastidies solamente hemos muerto una vez y hemos hecho hola ni yo me lo creo oye me han mantenido los dos support eh ole por ellos porque me han mantenido de verdad viva eh eh de mi de Reinhard viva bueno han han tenido canutas eh os lo digo de verdad eh ay que bien ay bueno después de de veintipico otra vez que me han bueno he ganado creo que he ganado siete partidas esta la ocho y he jugado hoy y creo que he jugado dieciséis no sé gente haceros vosotros las cuentas yo cuando la gente juega este modo está bastante bien pero para mi lo tendrían que dejar más tiempo pero bueno o hacer los reward vale a ver voy a utilizar a Ana porque Ana a ver a Bridget sabemos como va oye está guapa el akin eh Bridget sabemos como va esto también no bueno esto lo hemos probado no ganamos su partida pero si que pero quiero quiero aquí a nuestra querida viejita linda quiero a ver que tal di que si Ana di que si di que si tienes razón vale creo que por aquí era creo que este me daba la parte de arriba y me daba también y podemos ir por aquí por aquí subir bueno serán las dos formas pero bueno no pasa nada ya va el que aparezca por ahí va ala yo no le doy espérate que apunte que si no no le doy a ver ah ah que no puedo eh venga el que aparezca epa 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 no he podido tanto no he podido ya se nos han ido una espérate que me mato vale vamos a ver vamos a venir aquí mira le he fallado ay ala 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 espérate espérate yo te has movido aguento no puedo tanto eh no puedo tanto que soy una francotiradora también ana también lo es oye cual es su ulti no sé no sé cuál es su ulti aaa nano estimulantes no sé cuál es los nano estimulantes pero vamos a por ello bien si no paran de entrar de salir de nuestra de nuestro equipo así estamos no puedo ir tanto eh no puedo tanto no puedo ir venga va ep yo no estoy dándole vale yo no puedo no puedo eh voy a tirarle el nano me cago en su madre me cago en todo lo que se menea ay por dios que cago obvio siendo ana de este tipo uff me gusta ser ana de support pero lo paso fatal eh me iré cuando yo quiera díselo eso es imponte tío madre mía no habéis visto nada eh tío no sé por qué me está tan mal últimamente con ella espérate que me voy a dormir a dormir what a dormir a dormir a dormir se ha dicho gente ala 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 no puedo eh viene a por mi viene a por mi la ana la messi ay 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 por dios muerte del equipo tío nos están dando una paliza tremenda eh no entiendo y reduce la sanación enemiga o sea que los nano enjambres tiene que ser de Zenyatta tiene que serlo déjalo déjalo a dormir ay 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 hombre se ha metido con una señora mayor es que hijo mío ay mierda sí que le doy yo bien ay ay socorrito 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 yo te doy dice con el árbol ahí en medio ala venga alárgate va por dios que suplicio que agobio que cosa más eh eh si ahí estáis tío déjalo que se duerma un ratito vale tío no puedo eh ay mira que puedo soltar doble ay socorrito socorrito ay por favor tío hemos hecho tres y tres ay que agobio dios mío que agobio ser Ana además de verdad eh mierda me ha quitado el me cago en todo lo que se menea todo ay por favor tío tío porque hay algunas personas le sale tan bien y a mí no hay que lleve un personaje que salga bien de verdad eh bueno también era la primera vez que Ana después de mucho tiempo yo no puedo eh no puedo vete a dormir vete un ratito ay ay socorrito tío la Mercy la Mercy está chetadísima eh vale la la Ana solamente tiene un un enjambre pero hacia ella misma vale gente vamos a abandonar la partida ya ya hemos visto lo que hace también Ana Ana el nano enjambre ese más para ella y puede saltar doble hace velocidad vale bastante bien vale ya tenemos ya dos y dos cuatro cinco ya tenemos cinco personajes ya hemos visto lo que es gente ganamos o perdamos eh lo voy a hacer si hacemos alguna partida y no la estoy grabando y es y es de ellos pues la subiré al canal pero como no estoy comentando la asumiré de como no comentario le pondré música para que sea también más ameno y pero que se escuche a la partida y ya veremos vale gente ya veremos ya hemos probado Reinhardt Brigitte Mercy Sombra y Ana me quedan todos los DPS están bien me queda me queda ya bien poquitos eh a ver me ponen cuántos son vale me queda Doomfist me queda de tanque ese me acuerdo Doomfist de tanque Widow Tracer me quedan Widowmaker Tracer y no sé si había alguno más creo que no creo que es Widowmaker y Tracer los que me quedan eh Zenyatta y Doomfist creo que me quedan esos vale pues vamos a ello gente vale ya estoy haciendo partidas ok aquí estamos consiguiendo de todos 7 veces utilizado la definitiva bueno pues gente lo dejo por aquí de verdad muchísimas gracias por estar por aquí por acompañarme un día más me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo déjame tu like tu poderoso like para saber y traer más vídeos de Overwatch gente aunque sea el canal de Overwatch ya lo sabemos así que gente muchísimas gracias por haberos pasado por aquí y ahora sí que sí chao chao